La mejor noticia es el mayor indicador de que la gente ya se está vacunando, estamos venciendo al virus poquito a poco y esa es la mejor noticia. Eso, pues evidentemente, es directamente proporcional con que pueda haber público en los campos. Nosotros que hemos sufrido un año durísimo, no solo ya de lesiones, sino como has dicho, hemos sido el único equipo, junto con otra región, creo, que no ha disfrutado de su público en todo el año. Para nosotros es importantísimo. Tenemos una campaña de abonados ilusionante, creo que le va a encantar a la gente, creo que los precios son, me atrevería a decir, que si no los más baratos de los más de la categoría, para que todo el mundo pueda disfrutar del Ceuta. Lo que queremos es que el Murube vuelva a rugir, como antiguamente, y eso se hace, pues evidentemente, confiando en la afición, poniéndole los medios para que ellos puedan ayudarnos también, ilusionando a la ciudad. Y eso se hace armando un buen proyecto y en eso estamos. Así que una alegría tremenda el poder contar con afición de nuevo, porque creo que la afición también tenía muchas ganas de volver a disfrutar del Ceuta, los que han estado y los que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!